Lo que se ha hecho la reunión y tratar de ver que tenemos unas unidades que están en los parqueos con problemas mecánicos, entonces como pueblo tal vez se pudiéramos nosotros también tratar de darles una mano y apoyar porque el bien es para nosotros. Las unidades que nosotros disponemos ya han cumplido ya casi su vida útil y siempre se necesita un mantenimiento permanente. Tenemos dos unidades vehículos y una unidad que es una motocicleta, entonces se solicitó la respectiva colaboración, se articuló con las autoridades de aquí del cantón para que nos den una mano para poder tener 100% habilitadas las unidades. Eso sí me preocupó la verdad, de inicio se conversó para siquiera una unidad poder ingresar a lo que es la mecánica, se logró sacar esa unidad, estamos endeudados en 380 dólares, tenemos otra unidad obsoleta también que está más o menos un gasto, unos 240 y otra unidad que está también más o menos unos 350, un estimado unos 800 dólares es lo que se tiene para sacar estas unidades, por decirlo así. Me estoy preocupando una cosa, uno que el Estado no se preocupe por el mantenimiento de los vehículos, no hay un plan integral o simplemente no tenga dinero para mantenimiento, ni siquiera por unidades nuevas, es preocupante el asunto. La anterior semana el señor presidente dijo que apoya a la fuerza pública, espero que esté dentro de esas palabras que dijo el señor. Hay también una autoridad municipal que del mismo modo en la reunión anterior se escuchó, manifestó en el sentido de que exista una ordenanza de seguridad ciudadana, listo, no hay ningún problema, yo creo que este rato más que buscar culpables, ni buscar a quien echarle la pelota como se dice, si es necesario que como barris, como población, como área rural, incluso que este rato aunque no estén, pero sabemos que es una necesidad de todos la seguridad. Los mantenimientos preventivos existen, existen, sino que lo que no se puede mover el patrullero es por los mantenimientos correctivos. Nuestro compromiso es en primera parte dar seguridad en la parte preventiva y nocturna aquí en el cantón, pero por eso solicitamos el día de hoy su colaboración. No va a ser beneficio para una sola persona ni para otra persona. Aquí les rogaría que pongámonos a trabajar todos, sin importar camisetas políticas ni nada. Apoyemos a las autoridades quienes están de turno. Nosotros vemos a las altas autoridades a nivel de coordinación sonar, se mueven vehículos extremadamente de alta gama, caros, y a nuestros cantones que las autoridades se arreglen como puedan y eso no está bien. Estoy lista para acompañarles y hacer el bingo. Vamos haciendo el bingo porque hay mucha gente también que anima a colaborar en unos platitos y yo también de parte les doy un platito.